Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapa del mes de noviembre y vamos con el vídeo. Bueno, uno de los libros que he leído, que he terminado de leer, ha sido La reina oculta de Jorge Molist de Editorial Buket. Es un libro con un misterio, está ambientado en lo que sería 1208, época medieval, con unos asesinatos y temas políticas que se quieran hacer en nombre de la iglesia y por un motivo bastante oculto, por el cargamento de documentos que llevaba una mula y todos querrán saber cuál es el secreto que llevaba. Es un libro que me ha gustado bastante y si os gusta el tema histórico con tramas, conspiraciones y demás, os va a gustar. También por otra parte, me leí Ojos de Fuego de Stephen King, que bueno, nos cuenta la historia de una niña con poderes y su padre también, después de un experimento que hizo su padre de joven y cómo los persigue el gobierno. Va muy en la línea de Stephen King, con muchas cosas raras, paranoias y demás. Si os gusta mucho el loyo de los libros raros de Stephen King, os lo recomiendo. Y luego por otra parte también, una segunda parte, Contra la fuerza del viento, de Victoria Álvarez. No os voy a hablar mucho de él, ya que es la segunda parte de la trilogía de Dream Inspired. Y bueno, me ha encantado y estoy deseando leer el tercero. Bueno, otro de los libros que he leído ha sido Proyecto Criser Olvido de Eva María Fraile Rodríguez, que es el inicio de una biología o trilogía, ahora mismo no lo sé. Si es biología o trilogía, no sé si lo dice por aquí, creo que no. Bueno, eso, donde se juega mucha ciencia ficción, con un toque conspiranoico. Si os gusta esta temática os lo ha enganchado, además los capítulos son súper cortos. También he leído cómic y novela gráfica, que se las callo, una historia de más allá, de Kim. Que era un cómic que daban de regalo en la FNAK, comprando, creo que era dos cómics o 19 euros en cómics o algo así. Y bueno, es bastante grande, lo podéis comprar con mi mano. Una historia gráfica que a mí me ha encantado y que os recomiendo totalmente. También leí Expediente Ananda, de Nacho López y Andrés, un libro súper corto, con mucho poder del mar, muchas cosas satánicas, esotéricas, paranormales, etc. Que puede incluso en algunos momentos llegar a un poco de miedo, su intemperano ya es mucho. Y por último, leí este, que es el segundo tomo de Liquid Memory, segundo y último tomo. No os voy a contar mucho de él porque es una segunda parte, pero lo deja todo bastante cerrado y así una saga terminada. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.